Si elegiste buscar tus productos en el Magalog Online, para pasar de página en página, solo tienes que hacer clic sobre las esquinas. Además, en la barra superior encontrarás distintos iconos que harán que tu shopping sea aún más entretenido. Con ellos, podrás ubicar rápidamente los productos y las ofertas y promociones especiales. También podrás ver más grande el producto que quieres, pasar e imprimir las páginas. ¡Ah! Y no puedes perderte las animaciones especiales, videos, postales, etc. que encontrarás dentro del Magalog Online. Sabrás dónde encontrarlos cuando pases el cursor por la página y aparezca un post-it así. Recorre el Magalog Online hasta ubicar el producto que quieres.